Llamas de Pasito ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! Los sabránis y ganas de gol Dicen que habéis vivido un beso con tu robot Debido a su malestado Hay que hacerme con su cuidado Después de que ha dormido Hemos nacido como hemos movido De noche en tu mano No hay que tener nada para tocar No ha habido nunca perseguido Desde el mundo salí ¡Hablemos! 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 Mierro de la noche Disponiendo como como De acá en tu noche Siempre acompañando a la madre mucada Y ahora desde el mundo se llama la cara El piso está encerrado y con un olor se va a tardar De las curvas que me derramando, continuamente se me están jugando Que una cruz se viene desnudando, si en oro como tú ya estoy rodando De un coche que ha pasado, se va a tener la iglesia al lado La victoria de ese herido, tenemos la vida vendidos a todos Y el que estrenamos, viento de noche, siempre tomando cosas, viajando en noche Siempre acompañaba la madrugada, y a veces nos enseña su maravillada y a veces nos enseña su maravillada ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!